Todo va a depender 100% del enfoque que le des tú. Si tú piensas, ay no, es lo peor del mundo, entonces, ¿qué se va a significar para ti lo peor del mundo, una tragedia? Pero si dices, meh, todo bien, o sea, no he tenido, sí se me antojaría, pero te lo juro, te lo juro, te lo juro que tampoco hay prisa. Entonces, realmente no significa nada, ni es mejor uno que el otro, ni peor, no. Yo tengo amigas que tuvieron novio desde que nacieron, yo creo, y otras que mucho, mucho, mucho más grande, más grandes que 20, todo bien. Mi consejo sería, no te enganches, no le des tu energía, no le des mucha importancia, suéltalo. Porque además, y esto es bien cierto, cuando estamos de, quiero una pareja, ¿cómo estoy sola? ¿Cómo tengo 20 años y quiero una...? No, menos va a llegar, menos va a llegar porque como que tienes un repelente que asusta a las personas, que es como de, le urge. Y cuando tú aceptas tu soltería y dices, güey, todo chido, y te asumes como una mujer completa, y te llevas a cenar a ti, y te la pasas bien contigo, pues igual y después llega, y si llega, está bien, y si no, ya no importa, te lo juro.